¡Hola! Soy el pastor Enrique Reyes de Spring Crest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Y en el último segmento vimos o platicamos de lo que era, ¿quién es Jesucristo? ¿Verdad? El plan de la salvación, el plan que Dios tiene para nosotros en Romanos 5.8 y luego en Hechos 2.31 y Hechos 16.30 y 31. Bueno, pero más importante luego es seguir la transición, ¿verdad? Obviamente ya les enseñamos que somos pecadores, que estamos destituidos o separados, que merecemos el infierno y aclaramos de quién es Jesucristo de la Biblia. O sea, que no es un profeta, sino que Él es Dios manifestado en la carne, que es 100% hombre, 100% Dios, que murió, resucitó. Y luego lo que ahora queremos hacer es aclararles que este plan es eterno. Ahora, mucha gente va a entender, y especialmente cuando hablamos con nuestros hermanos, hermanas, o la gente hispana, ellos entienden que aceptar a Cristo es eterno, pero lo que nosotros hay que aclarar es que es eterno en creer, no en hechos. Entonces, a mí me gusta mucho usar este tipo de versículos y luego estos ejemplos. Por ejemplo, una de las cosas que voy a preguntar es si yo te doy un regalo y luego regreso por ese regalo y te digo, ¿sabes qué? Esta Biblia o este obsequio que te otorgué, que te di, necesito que me lo regreses. Es un regalo, ellos van a decir que no. O si yo te doy esta Biblia y te digo, necesito que me des dos dólares por esta Biblia, este es un regalo, obviamente no es. O si yo te quiero dar esta Biblia, pero tú insistes que me tienes que dar algo en retorno, una compensación, es un regalo, obviamente no es. Entonces, lo que yo quiero aclarar con ese tipo de ejemplo o analogía es de que el regalo es gratis. Y siempre estoy haciendo el énfasis de que, ¿cuál es el regalo? El regalo es Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él murió en la cruz por nosotros y pagó nuestros pecados. Y luego empezamos ahora sí a hacer el énfasis en la eternidad, la seguridad eterna o la vida eterna perpetua en Cristo Jesús, ¿verdad? A mí me gusta ir a Juan 3.16 porque es un versículo famoso que todo el mundo se sabe o la mayoría de la gente ha escuchado, ¿verdad? Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y siempre les recuerdo, ¿el Hijo quién es? Y me dicen, Jesucristo, para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, les hago el énfasis en todo aquel que en Él cree. No dice aquí en la Biblia, el que Él cree y hace los mandamientos y es buena persona y no mató y no hizo cosas, ¿verdad? Además dice, en el que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Obviamente, esto es de más, estamos agregando a lo que ya hablamos en Hechos 2 y en Hechos 16. Y luego los llevo a Efesios porque a veces, muchas veces, nos empiezan a pelear que como quiera necesitan hacer los mandamientos o las obras. Pero en Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En otras palabras, y hago el énfasis, no es de vosotros. En otras palabras, no hay nada que nosotros podemos hacer, sino es el don o el regalo de Dios, no por obras, sino no el trabajo de nosotros para que nadie se gloríe. Y luego hago el énfasis, y a mí me gusta este versículo, es un versículo que yo uso en mi presentación. Si ustedes prefieren otros versículos en otro segmento, les voy a dar muchos versículos en creer. Pero para mí, yo voy a Juan 10, versículo 27 al 30, y luego hago una pregunta después de esto. Aquí dice, en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 27, Jesús está hablando y dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, unos somos. Entonces, a mí me gusta hacer el énfasis aquí, porque hay dos cosas muy importantes. Es vida eterna, y siempre hago la pregunta, porque una de las cosas que me doy cuenta, especialmente aquí, a lo mejor en Houston, en otros lugares puede ser diferente, es que el concepto de eternidad a veces no hace mucho, las religiones no hacen un énfasis en la eternidad como nosotros, ¿verdad? ¿Qué es para cuánto? Para siempre. Y dice, y no perecerán. Perecerán quiere decir que no vas a fallecer, que no vas a desaparecer, que no vas a sufrir en un infierno. Jamás. Entonces, cuando alguien está peleando eso de que es eterno y que es sobrecreencia, entonces hago la pregunta, si Dios te da un regalo que es eterno, dura para siempre, ¿cuándo te lo puede quitar? Y a veces dicen, no, pues, cuando me muera o si hago algo mal, pero siempre les hago el énfasis. Pero acuérdate que es para siempre. Entonces, si es algo que es para siempre, Dios te lo puede quitar. Y dicen, bueno, pues si es para siempre, no. Entonces, ya cuando empezamos a hacer esa transición de que es para siempre, sin hechos, sino por gracia, entonces ya empezamos a hacer la transición a poder llevarlos a confesar por Cristo. Una cosa, si están batallando con ese concepto, los llevo a Tito 1, a Tito, al libro de Tito 1, versículo 2, dice, En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Una de las cosas es que sí hay, especialmente en la cultura hispana, el miedo a Dios es algo que sí se inculca, pero siempre es con remordimiento, ¿verdad? Pero aquí la Biblia, entonces a mí me gusta hacer un énfasis de que Dios no es mentiroso, porque a nadie le gusta decir que Dios es mentiroso, ¿verdad? Entonces aquí les hago, en la esperanza de la vida, ¿cuál? La cual Dios, que no puede mentir, entonces nosotros no podemos hacer que Dios mienta cuando nos dio vida eterna. Si es para siempre, no nada más uno la puede quitar, si no hay nada que nosotros podemos hacer para quitarnos la vida eterna. Dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, estos son los versículos que me gusta usar. Ya empezamos a hacer la transición, ya empiezan a entender quién es Cristo y que es eterno, y es por creer o por la fe en Cristo Jesús, porque es por su gracia y por su sangre que nosotros tenemos vida eterna. En el próximo segmento ya vamos a cerrar la presentación y ayudarles a hacer la oración para poder aceptar a Cristo Jesús y tener esa vida eterna. Entonces, con eso, hasta la próxima. Gracias.